Me postraré, te adoraré Espíritu hazme humilde No volveré, mirará atrás Dios quita lo que me estorba Liga mi ser, mi corazón No me dejes postrarme ante otro Limpia mi ser, mi corazón No me dejes postrarme ante otro Liga mi ser Me postraré, te adoraré Espíritu hazme humilde No volveré, mirará atrás Dios quita lo que me estorba Limpia mi ser, mi corazón No me dejes postrarme ante otro Limpia mi ser, mi corazón No me dejes postrarme ante otro Señor, déjanos ser una generación Que te busque, oh Dios poderoso Señor, déjanos ser una generación Que te busque, oh Dios poderoso Limpia mi ser 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 Gracias.